Hola, soy José Casarivero, pediatra del Hospital Infantil La Paz. Hoy vamos a hablar de una vacuna que ha suscitado grandes controversias y polémicas en todos los medios de comunicación, que es la vacuna frente al virus del papiloma humano. Este virus es uno de los cancerígenos más potentes que se conocen, posiblemente el segundo de la importancia después del tabaco. Es el causante de alrededor del 5% de todos los tumores que sufrimos los humanos. Es el responsable directo del cáncer de útero en las mujeres y de otra serie de sufrimientos, como pueden ser las verrugas de localización anogenital. No solo sufren la infección las mujeres, sino también los varones pueden sufrir cáncer de pene o las propias verrugas en esa zona anogenital. Disponemos de dos vacunas altamente eficaces. Una es bivalente, que nos protege frente a los virus que causan el cáncer de útero, y otra es cuatrivalente, que nos protege además frente a la aparición de las verrugas anogenitales. Estas dos vacunas han superado controles de calidad nunca antes exigidos en ninguna otra vacuna, en la comercialización de ninguna de otro tipo de vacunas que podemos disponer en la actualidad. Se han administrado millones y millones de dosis y no se ha podido relacionar ningún episodio adverso en su utilización, tan solo algo de dolor local o de malestar general que es totalmente transitorio. No tienen DNA viral, por lo cual no van a infectar al ser humano, pero sí van a conseguir que tengamos una protección a más de 10 años después de haber sido administrada. La Asociación Española de Pediatría ha incluido esta vacuna en las niñas de los 14 años, idealmente antes de que puedan tener relaciones sexuales, y además el Comité de Vacunas de Estados Unidos ha recomendado desde el año 2011 la administración de la vacuna cuatrivalente a los varones para protegerles frente a la aparición de verrugas y de cánceres en la zona anogenital. Disponemos de un arma totalmente eficaz frente a la infección por este virus que debemos utilizarla para proteger a nuestros hijos en un futuro. Muchas gracias.